Hola compañero que tal estáis, vamos con otro episodio de Monkey Island nos quedamos en que habíamos conseguido el barco y la tripulación y la tripulación se ha amotinado y vamos a ver lo que hay que hacer primero voy a abrir todo lo que hay por aquí hay un viejo libro en el interior, vamos a ver lo que es sonada, esto? donde? para arriba! vamos a abrir el armadio parece que está cerrado ah vale, algo más? parece que hay un muerto mira la cama de capitán está hecho debe ser preparado vamos a seguir aquí vamos a buscar tesoros vale esto es vale esto es y este Capitan's Log, 10 de marzo primero Toothrod y yo hemos estado buscando por Monkey Island por más de un mes con ningún suceso las direcciones que hemos comprado en Melee proveen que es una receta no una mapa como lo hemos creído Capitan's Log, 12 de marzo una receta Capitan's Log, 17 de marzo me parece que no te miraron muy bien Capitan's Log, 23 de marzo Capitan's Log, 23 de marzo la Toothrod está realmente empezando a ir a mis nervios me parece que es solo un tiempo antes de que llegamos a los explosivos Capitan's Log, 22 de marzo Capitan's Log, 22 de marzo como gestor para restaurar nuestra amigna Toothrod ofreó a resolver el mazo de mañana Capitan's Log, 23 de marzo Capitan's Log, 23 de marzo no sé cómo lo hicimos pero hemos llegado a Monkey Island no sé cómo lo hicimos la que está en la mañana la que está en la mañana hay que hacer una receta para llegar a Monkey Island Capitan's Log, 4 de marzo Toothrod y yo hemos llenado el robot con suficientes y estamos listos para ir a Monkey Island ambos estamos emocionados por el prospect de ser la primera gente civilizada para aprender el secreto de Monkey Island Capitan's Log, 5 de marzo tuvimos que volverse y regresar al barrio Tothrod olvidó de ir al baño antes de irnos antes de irnos vamos a salir de nuevo mañana y esa es la última entrada a ver me ha salido que hemos conseguido algo más a ver me ha salido que hemos conseguido algo más y no hay nada más, ¿no? ¿por qué no sube? esto es en el mapa vale vamos a hablar con la tripulación a ver si ahora entra en razón dale, tomando el sol aquí los tíos los tíos hola chicos, ¿qué está pasando? pire Khybrosh ¿qué es? escucho que el aire es bastante bonito por el lado de Monkey Island buen trabajo, Khybrosh pero no una banana le doy un bofetón le doy un bofetón le doy 5 segundos para llegar a tus sentidos y luego voy a empezar a caer la boca perdóname Khybrosh ¿la palabra Khybrosh significa algo para ti? veo tu punto gracias no veo nada especial ¿lo puedo cocinarte? ¿lo puedo cocinarte? ¿la manera que puedo cocinarte? me encantaba cuando fui un niño me encantaba ¿Puedo coger algo más? ¿Qué barco más grande? Uy, estoy volviendo loco yo solo. A ver, aquí sí me sale abrir el cofre. Y, ¿qué hay dentro? Pues cógela. Y estas barriles que tienen... pólvora. Seguen como pegas de polvo. Vale, ¿puedo coger polvo? Vale, ¿y yo como sé cuál es la receta? Son las tres camas. Voy a preguntarle a ellos otra vez. Yo creo que se me olvida algo por aquí. No puedo moverlo. Parece que está cerrado. Vale, en el inventario. Pólvora, pino, una cazuela. Dice... Capitán, 10 de marzo. El primer mate Toothrot y yo hemos estado buscando por Monke Island por un mes con ningún suceso. No puedo quitarlo. Las direcciones que hemos comprobado en Melee proveen que es una receta, no un mapa como creímos. Y esa es la última entrada. Vale. Vale, pues vamos a la cocina. A ver si la cocina se me olvidó algo. No hay nada especial sobre eso. Entra. Tío, va. Aquí nada. Aquí está esto. Aquí tenemos la brújula. Aquí tenemos la brújula. Aquí tenemos la brújula. Algo. Aquí tenemos la brújula. Me ha dado el marcapaso pero no me ha dado el catálogo. Panfletos, folletos... Vale, dice que voy a buscar una receta pero no me dice cuál. ¿Qué? Así hice algo pero no... bueno... ¿Se podrán? No sé qué hacer, chicos. Voy a comerme los cereales. ¡Tiene Premium! ¡Una llave! ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. ¿Y arriba se podrá subir? Vale, no se ve nada. ¿Lo podré coger? Sí. Vale. Ya no somos un barco pirata. Eh, que voy a mirar... ¡Ah! Abrir el armario con la llave. ¿Será de ahí, no? O sea, llave con armario. Es muy pesado y lo coge tranquilamente. Es muy pesado y lo coge tranquilamente. ¿Qué nos han dado ahora? No puedo moverlo. Ah, la receta. Ah, la receta. Ah, la receta. Ya no puedo comer. No puedo moverlo. No puedo comer. No puedo mover el fondo. ¿Y dónde voy a sacar yo todo esto? Cocinan. A ver, era. Usa canela. Una calavera. Ah, lavandera. Una azufre. Sangre. Vamos a meter también la llave. ¿Qué más? Ah, la tinta. Just a drop. Me falta la menta. Ah, vale. Vale, vale, vale. A ver, qué mierda es la receta. A ver, qué mierda es la receta. A ver, qué mierda es la receta. Mira, coge hasta las camisetas. No he podido con polea, no. Bueno, después de ir echando todo no está mal. Lo he conseguido. No he conseguido, chicos. Y estos pasan, ¿no? Hijo puta. Vale, ¿y ahora cómo llega allí? Con el cañón. Ah, voy a bajar otra vez por pólvora. Venga, tira para abajo. Tira para abajo. Coge pólvora. No, no. Bueno, voy a tomar más. Espérate, le he dicho coger un poco más. Tengo suficiente de la receta para ahora. A ver. Usar, eh... Polvora con cañón. No hay lugar de aquí para poner la receta. Con powder. Es un barren. No hay lugar. Con powder. Seguir. Mal agua. Seguir la receta. No hay lugar para poner la receta. Es un barren. En el grito. No hay lugar. 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 Seguir un barren. Si, sí. I'm only going to put this on if I really have to. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Vale, ¿cómo me meto yo en el cañón ahora? Bueno, ¿cómo enciendo la mecha? No puedo moverlo. Porque aquí sí tenemos fuego. Nice and hot. ¡Ouch! ¡Eso es hot! No ha cogido nada, ¿no? Quizás necesito esto más tarde. A ver... A ver, necesito quemar algo y no sé qué. A ver... ¿Qué cosas tenemos para quemar? A lo mejor los catálogos. No puedo moverlo. No puedo moverlo. No puedo moverlo. No puedo moverlo en el cañón. ¡Ouch! ¡Eso es hot! Eso no parece funcionar. ¡Ouch! ¡Eso es hot! No puedes usarlo con el fuego. No puedo moverlo 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 con el fuego. Sí, oí. No puedo moverlo con el fuego. Claro, ahora que la mezcla... No puedo moverlo con el fuego. No puedo moverlo con el fuego. Nota... Chicos, pones lo que hay que hacer. Cereales, cazo... Ah, vale. Se había probado contómenos con eso. Muy habilidoso por mi parte. Vamos por polvor otra vez. A ver cómo me meto yo ahora adentro. Usar cuerda. Usar pólvora con guapa cañón. Torpe estoy. No hay algo especial. Deja vu. Usar. Ahí va. Usar. Cazo. Me ha costado, ¿eh? Para la tontería que era. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, ¿eh? Para la tontería que era. Sí, no me ha costado, no me ha costado. ¡Escala! 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 ¡Soy Herman Tuthrot! ¿Pero que no me va a ayudar tampoco? Ah, la otra que se pira. Pero ayudarme, ¿alguien? Bueno chicos, ya que hemos terminado y empieza otro capítulo, creo que hasta aquí está bien. Hemos hecho todo lo del barco. Así es que ya empezaremos la nueva aventura en el Monkey Island aquí. Y a ver qué tal se nos da. Supongo que será otra búsqueda de cosillas y todo eso. Espero que no sea muy difícil, porque lo del barco la verdad es que me ha costado. Bueno, como siempre, like, favoritos si queréis. Y si os suscribís, lo agradeceré bastante. Venga, hasta luego chicos.